Los Alzados de Frena presentan El 6 de junio de 2021, únete a la Gran Protesta Nacional MX con tu voto. El 6 de junio de 2021, Don Refugio estaba listo para ir a votar. ¡Ay, te encargo el changarro, Toñito! ¡Me voy a la Gran Protesta Nacional MX! ¡Ahora sí nos vamos a poner a mano! Yo también quiero protestar contra este gobierno inepto. Les voy a ir a gritar unas cuantas verdades. ¡Para nada, Toñito! ¡Vamos a protestar votando en contra de ellos! Así le demostramos a Andrés Manuel López Obrador, la 4T y sus secuaces de Morena, que no nos engañan y los queremos más controlados hasta que se vayan. ¡No se diga más! ¡Vamos! ¡La democracia nos espera! Pero antes pasamos por mi nieta Laurita, porque todos los chavos deben participar. ¡Su futuro está en juego! Minutos más tarde. ¿Lista para la Gran Protesta Nacional MX, Laurita? ¡No olvides tu credencial de elector! ¡Lista! Las estancias infantiles desaparecieron y ahora las mujeres que trabajamos ya no tenemos ese apoyo. ¡Quiero nuevos gobernantes que sí respeten la dignidad de las mujeres! ¡Necesitamos un nuevo país sin corruptos bandidos! La empresa donde trabajaba cerró y llevo más de un año buscando chamba y nada de nada. ¡No quiero que me regalen dinero! ¡Quiero trabajar! ¡Esto nunca había pasado en México! ¡Voy a protestar con mi voto! ¡Vamos por mi prima Lupita! ¡Todos debemos participar y luchar! ¡Se me murió de cáncer mi hijo Paquito, porque gracias al inepto de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, se acabaron las medicinas y no pudimos seguir el tratamiento! ¡Yo protesto con mi voto! ¡Y yo protestaré a nombre de Sonia, mi esposa, que murió de COVID-19 por el pésimo manejo que el gobierno ha dado a la pandemia! ¡No que una gripita! ¡¿Dónde están las vacunas?! ¡Ya son más de 200 mil muertos y más y más cada día! Oiga, don Refugio, ¿y ahora por qué tanto coraje? Si bien me acuerdo que en el 2018 votó por Andrés Manuel López Obrador. Sí, y me arrepiento. Quería un cambio porque veníamos de otro gobierno corrupto y cínico, pero Andrés Manuel nos quedó muy mal. ¡Resultó peor! ¡Más corrupto, mentiroso, totalitario e inútil! ¿Se han dado cuenta? El presidente, los diputados, senadores, presidentes municipales. Todos son nuestros empleados y les pagamos de nuestra bolsa a través de los impuestos. ¡Y cómo lucen todo lo que nos roban! ¡Sopas! Tiene toda la razón. Y si México fuera la tiendita, usted, don Refugio, me habría contratado. No porque le hable bonito, prometa cosas que no voy a cumplir o salga en la tele. Me contrataría porque vio potencial en mí para administrar la tienda. Espera que le dé resultados y que sea honrado. Y si mi abuelo viera que le dices mentiras, andas regalando productos a tus cuates, siempre falta dinero en la caja y solo haces tu voluntad. Sin importarte la opinión de los demás, justo como lo hace hoy López y la 4T, pues... ¡Ya sé! Me pondría de patitas en la calle, porque no va a dejar que lleve su tiendita a la quiebra. Toda su familia depende de la tienda. Igual tenemos que hacer con el gobierno actual. Entonces, si la tienda fuera México, ¿por qué tenemos que aguantar y conformarnos con tan malos gobiernos? ¿Qué acaso no nos importa que hundan a México y con él nos hundamos todos? Si México se hunde, somos culpables por no protestar. Carachos, es cierto. Y esto no solo pasa en la tiendita, en cualquier empresa. Si no das resultados o eres tranza y corrupto como los de la 4T, no te van a tener paciencia y te van a correr como a los 10 minutos. ¡No manches! Estamos gobernados por funcionarios que no funcionan. Comenzando por el ocurrente de Andrés Manuel López Obrador y su 4T, además de servidores públicos que no más no sirven. ¡Quedan despedidos! ¡Están despedidos! Y los políticos de arriba ahorita nos quieren impresionar. Se sienten influyentes y poderosos, pero se les olvida por qué están ahí. ¡Porque nosotros les dimos chance! Vamos a voltearles la tortilla a ver si siguen igual de pesaditos, ¿no? ¡A trabajar, políticos araganes! Nosotros somos los patrones y como dicen por ahí, tenemos la sartén por el mango. Solo tenemos que salir a votar en la gran protesta nacional MX del 6 de junio de 2021. ¿Me recuerdan? ¡Soy su amigo Super Frena! ¡Bien dicho muchacho! Y lo más importante es que no te dejes engañar. Ten cuidado de no votar por Morena y los partidos que son secuaces de Andrés Manuel López Obrador y la 4T. ¡Infórmate muy bien! ¡No sigas engordándolos y tú con hambre! ¡Mírala ahorita! ¡Ya se nos unió muchísima gente a la gran protesta nacional MX! Somos cada vez más quienes estamos inconformes con el presente y preocupados por el futuro. Es la oportunidad de oro. Si no frenamos a Morena y la 4T en estas elecciones, llevarán a México a la ruina. ¡Es ahora o nunca! ¡Todos a protestar con nuestro voto!